Hoy desperté y me vi enfrentándome a Navidad Tan aburrida Volví a escoger, decidir Entre la monoponía y la agonía Me abandono, gracias pero no Seguir no me interesa Me da tanta fuerza No sé fingir felicidad Gracias pero no Me gustan las compresas Es mi natural La naturaleza de Géminis Irracional y cambiar Por cambiar y saltar Sin mirar, sin pensar Más que en mí Por así Porque siempre he sido así Doy a razón Al negro Que me prende fuego El mejor Y terminar Gracias pero no Seguir no me interesa Me da tanta veredad No sé fingir Irrítima Gracias pero no Me gusta la sorpresa Es mi natural Es mi natural Es mi natural Gracias, pero no Gracias, pero no